Bueno, pues hoy seguimos, vamos a estar como sabéis varias semanas, yo calculo que unas cuatro, tres, cuatro semanillas, analizando las situaciones que me habéis ido enviando. Yo considero que es muy importante que entendamos bien esta parte porque si no es muy complicado seguir, esto es, por poner un ejemplo, esto es como lo del carnet de conducir, si no te aprendes bien, si no interiorizas bien, si no memorizas bien las señales de tráfico, las normas de circulación, es muy complicado que luego tú cojas el coche y conduzcas correctamente, si tú no sabes lo que significa una luz roja en un semáforo o lo que significa una señal triangular roja o tal, es muy difícil, entonces esto es clave, ¿vale? Entonces fijaros, vamos a ir viendo algunas de las situaciones que me habéis enviado, ¿vale? Esto es un ejemplo para que entendamos un poco a qué nos referimos. Lo que estamos intentando es, insisto, trabajar algo que nosotros valoramos en un contexto muy específico. Esto es un ejemplo de una situación con mi hijo, ¿vale? El plano, el contexto es con mi hijo y lo que yo valoro, lo que yo valoro en esa relación, ¿vale? Lo que yo valoro en ese plano es la amabilidad, ¿vale? Lo que a mí me gustaría que mi hijo dijera de mí, el cómo me viera a mí, ¿ejemplo de qué? De amabilidad, ¿vale? Esos son nuestros valores, lo hemos estado trabajando. Darles un vistazo a las sesiones anteriores donde hablamos de nuestros valores. No lo que yo valoro, entendido por lo que yo quiero que haga él, no, no. Lo que yo valoro es mi relación con él. Yo valoro la amabilidad. Tiene que haber amabilidad. Bueno, pues fijaros, esto es una situación que me hace, como decíamos, sentir mal, ¿vale? Me estáis enviando situaciones que me hacen sentir mal. Y si veis, son una combinación de cuatro ingredientes. Lo que está ocurriendo, lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, ¿vale? Que de alguna manera lo que me hace sentir así. Y luego, por último, lo que lleva valor, como decíamos, en esa relación. Fijaros, hay una situación. Primero ingrediente, impuntualidad o tardanza, ¿no? Dice, mi hijo llega tarde. El que mi hijo llegue tarde me enfada, ¿vale? Tiene sentido, porque pienso que va a lo suyo, ¿vale? Yo le he dicho que tiene que llegar una hora, él llega cuando quiere y eso me enfada porque pienso que va a lo suyo. Pues fijaros, esta combinación de ingredientes, esto es como una receta, esto no funciona. Un poquito de impuntualidad o mucha impuntualidad, más enfado, más el pensamiento de que va a lo suyo, cuando yo lo que valoro es la amabilidad, ¿vale? Esa combinación, esos ingredientes mezclados de esa manera me generan insatisfacción. ¿Lo veis? Entonces, ¿qué es lo que podríamos cambiar en esta receta? Pensad en esa analogía, en ese símil. ¿Qué podríamos cambiar en una receta para que esté más rica? Te voy a probar el arroz, el arroz no me gusta, ¿vale? No me gusta, me deja este saborcillo, ¿no? El arroz, que podría echarle de más o echarle de menos. Por ejemplo, aquí hablamos, y esto es muy importante, de lo que está ocurriendo ahora, ¿eh? Aquí y ahora, ahora, aquí, no lo que debería, lo que me gustaría, no, lo que está ocurriendo en este instante. Ahora mismo, impuntualidad, tardanza, mi hijo llega tarde. ¿Eso puedo cambiarlo? ¿Yo puedo quitarle o ponerle algo de ese ingrediente? No, no. Eso es, estás fuera de mi zona de control. Ya ha llegado tarde. Por tanto, esta situación deja de alimentarla, ¿no? Deja de echarle, de alimentar el hecho de que haya llegado tarde, porque ya ha llegado tarde. Y si lo sigues alimentando, lo que vas a hacer es enfadarte más, ¿vale? Ahí no puedes tocar nada. Segundo ingrediente, el enfado. ¿Tú podrías poner o quitar enfado? Claro que sí, ¿vale? ¿Cómo puedes poner enfado? Alimentando más todavía lo que está ocurriendo. ¿Cómo podrías quitar enfado? Gestión emocional, lo hemos estado trabajando, ¿vale? Gestión emocional. Hay un montón de sesiones que hemos tenido, ¿vale? Donde hemos estado trabajando o acercándonos al trabajo de la gestión emocional. Yo con la gestión emocional podría bajar mi intensidad, la intensidad de mi enfado en ese momento, ¿vale? Pienso que va a lo suyo. Yo ahora mismo en este momento no puedo pensar otra cosa, ¿vale? Ahora mismo en caliente no puedo otra cosa. Otra cosa es que en frío, en frío, imagínate que yo en frío al día siguiente digo, bueno, realmente es la edad. No es que vaya a lo suyo, es que es normal, es la edad. Tiene la edad, etcétera, 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 ¿vale? Fíjate, este pensamiento que sucede en frío normalmente es algo más amable, ¿vale? Yo ahora mismo, yo ahora mismo soy incapaz en caliente de relacionarme con ese pensamiento. En caliente lo que me relaciono es con que va a lo suyo. Pero bueno, por ahí hay información como que es la edad que me resultaría mucho más interesante. Si yo consiguiera, consiguiera relacionarme con este pensamiento, igual no me enfado tanto. Fijaros, para intentar encontrar esa información, esto es como lo de la moneda que decíamos. Si remueve mucho el agua, no ves la moneda, la enturbias. Hasta que no dejes de remover el agua, hasta que no te enfades un poquito menos, no serás capaz de ver otra información. Pensad en ejemplos que hemos visto. El Juan que va a la escuela, los ICB, etcétera, 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 ¿vale? Estamos recopilando. Si alguien está viendo esta sesión y le suena chino todo esto que estoy juntando, debería de ver las otras sesiones. Si no, es imposible, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que no puedo quitar, como decíamos? Ni el hecho de que ahora acaba de llegar mi hijo y tampoco puedo quitar el pensamiento que tengo en este instante, ¿vale? Ahora mismo sigo pensando eso. Más adelante a lo mejor sí, ¿vale? Amabilidad. ¿Yo que me gustaría ser un ejemplo de amabilidad? Pues me toca ser un ejemplo de amabilidad. ¿Puedo poner más amabilidad? ¿Puedo incrementar mi nivel de amabilidad? Pues claro que sí. Eso sí depende de mí, ¿vale? Fijaros, zona de no control, lo que acaba de ocurrir. Zona de influencia, podríamos decir. Pensar otra cosa, ¿vale? Zona de control, atenuar mi enfado, ¿vale? Incrementar mi nivel de amabilidad. ¿Qué es lo que necesitaría si yo echara esos ingredientes? Si yo a esta situación, a la de mi hijo que llega tarde, cuando yo pienso que va a lo suyo, consigo restarle el ingrediente de enfado y consigo sumarle el ingrediente de amabilidad, es posible que esa receta me deje un saborcillo más dulzón, ¿vale? Un saborcillo más dulzón. Esa combinación sí sería más rica, estaría más rica. Pues eso es lo que tengo que trabajar, ¿vale? Eso me genera una especie de hoja de ruta. Fijaros, en teoría estas situaciones que estáis enviando son situaciones que os golpean, ¿no? Que son potentes, no son cosillas, no son paradís, ¿no? Es decir, no es algo suave. Entonces, aquí tengo una especie de hoja de ruta de cómo yo podría gestionar este tema. Es decir, si esto a mí me ocurre habitualmente, pues yo voy a generar una estrategia, recordad lo que decíamos, no hay técnica, hay estrategia que a mí me permitan convivir de una manera más dulce, ¿vale? Con eso que ocurre. Trabájate mucho, mucho, mucho la gestión emocional, ¿vale? Trabájate mucho, mucho la gestión emocional y trabájate mucho en aportar amabilidad. Claro, aquí tira de ideas. Es decir, ¿qué es lo que te hace a ti o qué es lo que te facilita el ser más amable, el tener una actitud más amable? Pues, oye, a lo mejor te viene muy bien meditar a diario, ¿no? Porque si tú meditas a diario, todos los días un poquito, habrá más calma en tu vida y desde esa calma en tu vida te resultará más fácil ser amable. A lo mejor para ser amable tienes que trabajar un poquito la comprensión, ¿vale? La comprensión, la objetividad, todo esto lo iremos trabajando, ¿vale? Pero fíjate que esto de alguna manera son sugerencias que te permiten entender por dónde deberían de ir tus movimientos, ¿vale? Lo que no te funciona es seguir enfadado y seguir alimentando ese pensamiento. ¿Lo veis? Eso es lo que queremos. Es decir, crear una especie de estrategia que me diga a mí, concretamente a mí, a mis circunstancias, cómo gestionar este tipo de situaciones, ¿vale? Vamos a ver, esto es un ejemplo que os pongo para que lo entendáis. Vamos a ver algún ejemplo. Hay algunos ejemplos que están bien estructurados y otros que son más complicados. Por ejemplo, a ver, dice, situación, mi pareja saca temas importantes por WhatsApp, ¿vale? Se supone que efectivamente estos son situaciones que me hacen sentir mal. Estos ya son casos reales que me habéis enviado, ¿vale? Hay alguien que me dice esto. La situación puntual es que mi pareja saca temas importantes para mí por WhatsApp. ¿Qué es lo que yo valoro? Esto es lo fundamental. ¿Yo qué es lo que valoro en la relación con mi pareja? La alegría, ¿vale? Yo necesito que, igual que en el ejemplo de antes, yo necesitaría que mi hijo dijera, le contara a otro amigo suyo, oye, mi madre es un ejemplo de amabilidad, aunque yo llegue tarde, ¿vale? Eso es interesante. Pues aquí yo debería conseguir que mi pareja pensara que yo soy un ejemplo de alegría a pesar de sacarle temas importantes por WhatsApp, ¿vale? Dice, emoción, emoción, me atoro, me entra angustia, me da el día. Lo ideal sería que utilizáramos una sola palabra, ¿no? Tenemos que concretar mucho. Por ejemplo, me entra angustia, ansiedad, ¿no? Venga, me entra angustia. Cuando mi pareja me saca temas importantes por WhatsApp, entiendo que será, porque tú prefieres que te lo diga por viva voz, ¿vale? ¿Por qué pienso que...? Dice, porque pienso que no me escucha. Porque ya he dicho varias veces que hablemos de estas cosas en persona. ¿Veis? Esto era, es decir, yo quiero hablarlo en persona y a él no. Es como que me lo envía, o ella me lo envía por WhatsApp. Pienso que no tiene en cuenta mi situación actual. Estoy de baja y sufriendo dolores. Aquí hay dos pensamientos distintos, uno y dos, ¿vale? Y cada uno genera emociones distintas. Es posible que el primero genere enfade y el segundo genere frustración. No lo sé, ¿vale? Entonces, imagínate que dice, venga, voy a trabajar con este, ¿vale? Con el que pienso que no me escucha. Vale, perfecto. Volvemos a lo de antes. Esta combinación, uno más dos más tres más cuatro, da un sabor amargo. ¿Qué puedo quitar de uno? ¿Qué puedo poner de otro? ¿Qué puedo quitar de tres? ¿Qué puedo poner de cuatro? ¿Vale? Para que el saborcillo sea más dulzón, ¿vale? Lo que estamos intentando es crear nuevas hojas de ruta, nuevos caminos, ¿no? Decíamos, yo quiero llegar de aquí a aquí, de A a B, pero no siempre tiene que ser así. A lo mejor también podemos llegar así, ¿vale? El camino que me permite llegar es el mejor. Fíjate, ¿yo puedo bajar mi nivel de angustia cuando mi pareja saca temas importantes por WhatsApp? Yo creo que sí. De vuelta a lo mismo, gestión emocional. Gestión emocional. No me preguntéis ahora, bueno, ¿y cómo gestiono mis emociones? Porque ya lo hemos visto, ¿vale? Evidentemente tendrás que seguir trabajándolo. Gestión emocional. Ahora estamos haciendo los lunes, las sesiones de los lunes. Estamos trabajando durante varias sesiones precisamente eso, la gestión emocional porque es muy importante, ¿vale? Pero ya sabéis, ya lo hemos trabajado, tenéis pistas para trabajarla, ¿vale? Tú puedes cambiar, tú puedes quitar un poquito del ingrediente 1 ahora, aquí y ahora. No, porque ya te lo he enviado. Otra cosa es que en el futuro tú puedes influir en que este comportamiento cambie, pero eso es en el futuro, más adelante. Pero ahora, en este instante, olvídate, no alimentes más, eso ya ha ocurrido. ¿Qué es lo que sí puedes reducir? Tu nivel de ansiedad. ¿Cómo? Pues distintas técnicas, como hemos estado trabajando, que te permiten reducir tu ansiedad ahora. Tú puedes reducir ahora mismo, quitar ese tipo de pensamiento. Tú piensas en frío, tú piensas realmente que tu pareja no te escucha, porque si siempre piensas lo mismo, siempre piensas realmente, tanto en frío como en caliente piensas que tu pareja no me escucha, no te escucha, porque si tú convives siempre con una pareja que no te escucha, igual te tienes que plantear ciertos temas, ¿vale? Es posible que en frío digas, bueno, a ver, no es que no me escuche nunca, es que en este tema me cuesta. Eso genera una alternativa muy interesante, pero que en caliente no vas a ser capaz de verla. Ya la trabajaremos, ¿vale? Pero ahora lo que tienes es que de alguna manera atenuar esta emoción, dando por hecho que quizás este pensamiento no lo puedes cambiar. Alegría, ¿tú puedes poner alegría? Claro que sí, ¿vale? Es que eso pues depende de ti. Quien valoras la alegría eres tú. Entiendo que valoras la alegría, no que tu pareja sea alegre contigo. Entonces imagínate, estamos demandándole a los demás lo que a nosotros nos gustaría, ¿no? ¿Yo qué quiero? ¿Que haya alegría entre mi pareja y yo? Pues si mi pareja no la pone, tendré que ponerla yo. Si en situaciones donde no hay alegría, yo no la pongo, habrá menos, ¿no? Si hay fuego no puedo echar más fuego, si hay fuego tengo que echar agua. Entonces si lo que falta es alegría, pon tú la alegría. Claro, identifica cómo se me hace más sencillo el que en la relación con mi pareja exista la alegría. Estás trabajando la gratitud, estás trabajando la aceptación, estás trabajando la compasión, la comprensión, la empatía, estás trabajando la asertividad, te lo está explicando. Fijaros, ¿no? Esto daría un montón de pistas de lo que podemos trabajar para ir modificando la historia, ¿vale? Vamos a ver otro. Fijaros, este punto he puesto replanteado porque si no, no hay forma de trabajar. Esto es lo que decía, si tú confundes la luz roja o no sabes lo que significa una luz roja en un semáforo, es muy difícil. Dice, situación, tengo que enviar un presupuesto urgente y en estos momentos voy conduciendo y no puedo parar para hacerlo. ¿Vale? Situación, ¿vale? Muy típica. Así que yo tengo que enviar un, a muy típico me refiero, que podríamos entenderlo. Es decir, tengo que hacer algo urgente, pero en estos momentos voy conduciendo y no puedo parar para hacerlo. Dice, emoción, rechazo ante la impaciencia del cliente. Yo al menos no lo entiendo. Me refiero, es decir, el hecho de tener que enviar un presupuesto urgente y no poderlo enviar ahora mismo, ¿eso te genera rechazo? A mí no me generaría rechazo. A mí me podría generar ansiedad porque no puedo, o me podría generar preocupación o tristeza porque no me organizo bien, pero rechazo, la sensación de rechazo no viene de esta situación. Vamos a seguir a ver lo que dice el pensamiento. Porque pienso que ahora mismo no puedo hacerlo aunque quiera. Tú fíjate, ¿vale? Si tú me dices que la emoción es ansiedad, te lo compro, ¿vale? Me lo creo, claro. El tener que hacer una cosa urgente, pensar que no puedo hacerla, me genera ansiedad. Pero el tener que hacer una cosa urgente, pensar que no puedo, que me genere rechazo ante la impaciencia del cliente, aquí hay información que no cuadra, ¿no? Esto debe ser como un pulé. Las piezas tienen que encajar perfectamente. Entonces, el tener que enviar un presupuesto urgente y no poder hacerlo ahora mismo me genera, con tu nombre de la emoción, pero rechazo, impaciencia, ansiedad. Si es ansiedad, si no, otra cosa, ¿vale? Porque pienso que ahora mismo no puedo hacerlo. Dice, ¿y lo que valoro? La empatía. A ver, me da la impresión de lo que tú aquí valoras es la empatía por parte de tu cliente hacia ti. Pero claro, es que así cualquiera. Mira, no, no, en la relación, en tu relación con tu cliente, ¿a ti de qué te gustaría ser ejemplo? ¿De empatía? ¿Vale? Un ejemplo de empatía. Eso es lo que tú valoras. No es, si lo que yo valoro es la empatía de mi cliente, eso es una carta a los reyes magos. Eso es lo que a mí me gustaría que, como a mí me gustaría que fueran las cosas. No, no, es lo que yo valoro. Si yo valoro la empatía, la empatía en la relación con mi cliente, pues, ¿qué hago? Que no estoy entendiendo las prisas de mi cliente. ¿Lo veis? Entonces, tienes que identificar bien tú qué es lo que valoras en la relación con tu cliente. ¿Vale? Tienes que identificar bien la emoción que te genera esa situación. Y con todas esas piezas correctas podemos armar el puzzle. Si quieres, me lo reescribes y me lo envías. ¿Vale? Venga. Otra. Situación. Voy a dar un beso a mi hijo y no lo recibe de buen agrado. ¿Vale? Está claro, ¿no? Es decir, yo le voy a dar un beso y me dice que me deje. Por ejemplo, imagino que irán por ahí los tiros. ¿Vale? Ira y posterior tristeza. ¿Vale? Interesante. Dos emociones. ¿Vale? Porque pienso que... Fijaros, aquí yo ya he puesto replantear porque hay algo que no me cuadra. Porque pienso que... Vale. La ira por su desaire. Tristeza. No soy capaz de llegar a... Fijaros. El pensamiento de la ira... Esto es como un bucle. Esto es el desaire, ¿no? Mi hijo me ha hecho un desaire. Situación. Mi hijo me ha hecho un desaire. Me enfado. O sea, el desaire que me hace mi hijo me enfada porque pienso que me ha hecho un desaire. ¿No veis? Es como que no... El desaire me enfada porque pienso que me ha hecho un desaire. Ahí hay algo que falla, ¿no? Es decir, el que mi hijo me haga un desaire me enfada porque pienso que... No me lo merezco. Me lo invento, ¿eh? No es justo. Pero no por su desaire. Entonces, en esta parte, en el del enfado, tienes que identificar bien cuál es el pensamiento. ¿Vale? Vamos a hablar de la tristeza. Dice, el desaire de mi hijo me entristece porque pienso que no soy capaz de llegar a él y comunicarme. ¿Vale? Tendría sentido. Tendría sentido. ¿Qué es lo que valoro en la relación con mi hijo? El cariño, la amabilidad y la calma. Yo debería de conseguir que mi hijo le dijera a un amigo... Esta es una situación hipotética. Que mi hijo le dijera a un amigo de mí, mi madre es un ejemplo de amabilidad con la de desaires que yo le hago. Fíjate, esa es la idea. Esa es la única manera en la que tú vas a convertir esta situación incómoda en una situación dulce. ¿Vale? Tú puedes cambiar ahora, ahora, el que tu hijo no te reciba de buen agrado ese beso. Ya ha ocurrido, ¿eh? Pero fíjate que hay situaciones en las que a lo mejor, oye, con un pequeño giro igual consigue que te diga, venga, vale, dámelo. ¿Vale? Es decir, esto es una situación en la que no justo en este instante, pero sí a lo mejor en breve podría cambiarse. Podría cambiarse. ¿Vale? Pero bueno, si quieres, incluso ni nos planteamos cambiarla. ¿Tristeza? Claro que sí. Yo puedo quitar de este ingrediente, ¿vale? Yo puedo quitar... Fíjate, yo puedo quitar desaires, yo creo que sí, un poquito, con la comunicación. Pero bueno. ¿Yo puedo quitar tristeza? Claro que sí. Gestión emocional. Volvemos, esto es fundamental. Si estáis viendo, aparece siempre. Gestión emocional. ¿Vale? Que me pregunte, ¿y cómo se gestiona la emoción? Que vea las sesiones, ¿vale? O que mire las que estamos haciendo en el aula. Pero hay varias sesiones del reto donde trabajamos con esto. ¿Vale? Son claves. Porque pienso que no soy capaz de llegar a él y comunicarme. ¿Tú piensas siempre, siempre, siempre eso? Porque a ver, si en frío también me dices que sí, sí, sí. Yo estoy convencida de que soy incapaz. ¿Vale? Pues entonces deberías de plantearte qué tipo de cuestiones debes de trabajar de cara al futuro. De cara al futuro, ¿vale? Porque a lo mejor debes de intentar generar ciertas herramientas, ¿vale? Para acercarte a él. Una de ellas podría ser convertirte en un ejemplo de cariño, ¿eh? ¿Vale? Porque claro, si ahora, en este instante, me vengo abajo, la tristeza, cuando no quiere darme el beso, me hunde. ¿Vale? Si esa tristeza me hunde y yo no me convierto en un ejemplo de cariño, de amabilidad y de calma, pues igual mi hijo, aunque pueda parecer esto muy dramático, igual mi hijo aprende eso y dice, pues yo, si cada vez que le he rechazo a mi madre un beso se hunde, pues yo prefiero tampoco dar besos en el futuro. Porque a ver si yo cuando vaya a dar un beso y no me lo reciben con agrado también me hundo. Lo de dar besos no merece la pena. Fijaros, nuestro comportamiento se convierte en un ejemplo para nuestros hijos de todo lo contrario, a lo que nos gustaría. ¿Veis un poco, no? Entonces, ¿yo qué es lo que necesito trabajar para ser capaz de que haya más cariño, la amabilidad, la calma cuando me venga abajo? Autocompasión, autoaprecio, meditar para calmarme, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Gestión emocional, fundamental. Todo lo demás, fundamental. Algunas de estas cuestiones las hemos visto, otras las iremos viendo. Pero fijaros, esta es la idea, tenemos que generar esa hoja de ruta. ¿Vale? Aún así, yo me replantearía el pensamiento. Intenta identificar por qué te enfadas el que tu hijo no te reciba ese beso. ¿Vale? Situación, dice mi hermano y socio, que es la misma persona, entiende que tengo que anteponer mi negocio y trabajo a mi familia. Vale, cuestión de prioridades. En una situación de enfermedad de mi hija y mis padres. Vale, pues no sé, me lo invento, pero a lo mejor resulta que él ha dicho que me voy a ausentar porque están mi hijo y mi hija y mis padres enfermos y mi socio que mi hermano ha dicho, ni se te ocurra, que tienes que estar aquí. ¿Vale? Y eso me genera tristeza y ansiedad porque pienso que no hay nada más importante que estar en las duras y en las maduras. Y él no está... Vale. Esto podríamos resumirlo diciendo porque pienso que no es justo. ¿Vale? ¿No es justo conmigo? ¿Vale? Perfecto. Vale. No es justo. ¿Vale? ¿Lo que valoro? La amiga. La empatía, los valores y el respeto. Bueno, eso de que valoro los valores, yo no lo entiendo. ¿Vale? Ahí tenemos que ser más precisos. ¿Cómo que valoro los valores? Claro, es muy redundante, ¿no? ¿Vale? ¿Qué valores? Los que te han contado, los sociales, los que tú realmente... ¿Qué es lo que valoras? Dice la empatía. Si tú valoras la empatía, te tocará ser un ejemplo de empatía. Sus motivos tendrá. Tu hermano, tu hermano, sus motivos tendrá para plantearte lo que te está planteando. Yo sé que eso a veces es duro, ¿eh? Pero es que es lo que hay. Esto es como un atasco, el atasco ese que veíamos en la circunvalación. Si hay un atasco, ojalá no hubiera atasco, pero es que haya atasco. Es decir, mi hermano, mi socio, será como es como es. Y yo no tengo más remedio que, con eso que hay, reducir mi nivel y el respeto. Bueno, pues si tanto valoras el respeto, tendrás que respetar lo que te ha dicho. O me estás diciendo que lo que tú valoras es que tu hermano te respete y que sea empático contigo. Y los valores familiares de tu hermano hacia ti, eso no funciona. Porque entonces ya estamos demandando a los demás lo que a nosotros nos gustaría. Es que, claro, para yo sentirme bien necesito sentir cariño. Entonces, ¿qué es lo que hago? Que te exijo a ti que seas cariñoso conmigo. Claro, si tú no eres cariñoso conmigo, eres el culpable de mi insatisfacción. Entonces, si esa insatisfacción es por culpa de que mi hermano no es empático conmigo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos apañados, tenemos que irnos soluciones. ¿Vale? Aquí, por eso decía replantear. ¿Tú qué es lo que valoras en la relación con tu hermano? Que además es tu socio. ¿Qué es lo que valoras? ¿Vale? Pon una palabra. ¿Vale? Si es la empatía, si me dicen, no, no, si yo lo que valoro es, a mí me gustaría que mi hermano dijera a mí que soy un ejemplo de empatía. Pues te toca demostrarlo. Cuando te pones triste, deberías de atenuar tu tristeza. ¿Cómo? De nuevo, gestión emocional, atenúa eso. Gestión emocional, ¿vale? Son todas iguales, si lo veis. A ver, un segundito. Perdón. Vamos a cambiar. Vamos a ver otra situación más. Dice mi hija, está claro entonces el plano, ¿no? Dice mi hija se tomó la decisión de divorciarse. El contexto, mi hija, la relación con mi hija. ¿De qué me gustaría ser ejemplo? ¿Vale? ¿Qué es lo que yo valoro en la relación con mi hija? Dice la firmeza y seguridad de su decisión. ¿Lo veis, no? Aquí hay algo que nos cuadra. Sí. En la relación, en tu relación con tu hija, ¿de qué te gustaría ser ejemplo? Esa es la idea. Lo que valoro es lo que me gustaría ser ejemplo. Entonces aquí lo que tú me estás diciendo es que sí, que tú valoras la firmeza y la seguridad de su decisión. Pero creo que te refieres a ella, ¿no? Que ella esté segura de su decisión. Yo no lo termino de entender. Los valores son palabras más, digamos, más simples. Más simples, bueno, a ver, quizá no lo estoy explicando bien. Porque tu legado, ¿no? Cuando tú no estés, aunque esto suena muy dramático, ¿cómo te gustaría que tu hija te recuerde? ¿Como un ejemplo de qué? Como un ejemplo de cariño, como un ejemplo de amabilidad, como un ejemplo de comprensión. ¿Te imaginas que dices comprensión? Entonces, claro, esto cambiaría mucho. Por supuesto aquí replantear. Tienes que marcar bien qué es lo que valoras. Dice la situación... Vamos a ver de todo modo otra vez. Dice, mi hija tomó la decisión de divorciarse. Y eso a mí me genera tristeza e incertidumbre. Porque pienso que, al parecer, parecía que todo marchaba bien en su relación y me da incertidumbre que esté sola. Vale, aquí también. Tenemos que ser más... ¿Cómo digo yo? Más precisos, ¿no? Es decir, el que mi hija haya tomado la decisión de divorciarse me genere incertidumbre. ¿Por qué pienso que me da incertidumbre? Porque pienso que me da incertidumbre, ¿vale? Imagínate, podría ser. O me genera incertidumbre porque pienso que no sé qué va a ser de ella, ¿vale? Ese tipo de cuestiones sí, ¿vale? Y yo de qué quiero ser ejemplo, de calma. Pues me tocará ser un ejemplo de calma. Pero tenéis que... Hay que ser más precisos. Me digo que me lo enviéis de nuevo, ¿vale? Perdón, es que se me ha citado tan rápido. Pero es que si no, no podemos avanzar. Venga, dice situación. No puedo caminar bien. Tengo dolor y cogeo. Ya va un año así, ¿vale? Bueno, esto sería el contexto previo. Es decir, yo ya llevo un año fastidiado o fastidiada, ¿vale? Entonces, puntualmente, ¿qué es lo que ocurre? Que tengo dolor y cogeo. No puedo caminar bien, ¿vale? Es algo bastante objetivo, ¿no? Tengo dolor y cogeo, ¿vale? No puedo caminar bien, ¿vale? Ok, perfecto. ¿Tú puedes cambiar esto ahora mismo? Nada, ¿verdad? No puedes cambiar nada. Entonces, deja de alimentar esta situación. Es un fastidio, evidentemente. Es como un atasco en mitad de la autovía que te va a hacer llegar tarde a una entrevista importante, ¿vale? Esa situación me genera impotencia, rabia y pena, ¿vale? Todo mezclado. Fíjate que el enfado, es interesante esto, el enfado, la rabia es una emoción básica. La pena, la tristeza es una emoción básica. Cuando la mezcla, esto sería como el azul y el amarillo. Cuando la mezcla, dan el verde, ¿vale? Emoción secundaria. Fijaros que interesante, ¿vale? Hay una sensación de impotencia, ¿vale? Que está causada por esa rabia y por esa pena. Fijaros, aquí hay muchísima intensidad emocional. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? Disminuir. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? Que es muy triste no poder bailar, jugar con mi sobrino, estar así con mi edad por culpa de una infección, ¿vale? Tiene sentido, ¿verdad? Es decir, el no poder caminar porque tengo dolor, me agende impotencia porque pienso que no puedo disfrutar de mi hijo, ¿vale? Es decir, ¿qué es lo que más los dos? La alegría, el gozo, la sensación de plenitud, la vida. Bueno, de eso tengo que ser un ejemplo, ¿vale? Entonces, me puede dar una pista la siguiente ecuación. ¿Cómo, cómo podrían mis sobrinos, cómo podrían mis sobrinos decir de mí que soy un ejemplo de alegría, de alegría, cuando con el dolor que tengo no puedo caminar y apenas jugar con ello? ¿Lo veis? Esta es la clave. ¿Yo esto puedo cambiarlo? ¿Puedo cambiar el dolor? Entiendo que no. ¿Esto es totalmente objetivo? Pues si es que sí, si es que no hay forma de jugar con ellos y demás, pues tampoco puedo cambiarlo, ¿vale? Igual se me podría ocurrir, pero ya mañana, no cuando, un caliente cuando está ocurriendo esto, otra idea, pero bueno, pues me dejo, debería dejar de alimentar este pensamiento. Esto que está aquí sería el atasco. Deja de alimentar el hecho de que estás en un atasco y el pensamiento sería el pensamiento de que llego tarde a la entrevista. Deja de alimentar el pensamiento que llegas tarde porque esa combinación es garantía de insatisfacción. De hecho, aquí la tienes, mucha rabia, mucha pena, impotencia, ¿vale? Tienes que dejar de alimentar este pensamiento. Lo primero, deja, deja de remover el agua, gestión emocional. Tienes que conseguir atenuar mediante las prácticas que hemos estado trabajando, ¿vale? Ese, esa, suavizar al menos esa sensación emocional. Y una vez que suavizas esa intensidad emocional, tienes que desplegar en ti la alegría, el gozo. Pues igual te toca trabajar la gratitud, ¿vale? La gratitud, la objetividad, la autocompasión, ya llegaremos a esto, ¿vale? Y la autocompasión no tiene nada que ver con darme pena a mí mismo, todo lo contrario, ¿eh? Es tratarme a mí mismo con la amabilidad, con la misma amabilidad. Otra pista. ¿Tú qué le dirías a una muy buena amiga tuya que estuviera en la misma situación? Eso puede darnos muchas pistas, ¿vale? Eso no son técnicas, son estrategias, ¿vale? Es decir, aquí hay una técnica, insisto, en esa idea. Pero aquí hay una estrategia que te podría hacer vivir con más dulzura estas situaciones. Y la combinación es no poder caminar, que no lo puedes cambiar, menos intensidad emocional, dejar de alimentar ese pensamiento tan destructivo e incrementar tu nivel de alegría. ¿Qué entrenamiento ustedes lo permitirán, como te decía? Pues quizá la gratitud, la objetividad, la innovación, ¿vale? Dentro de una semana empezaremos a trabajar la ecuanimidad, ¿vale? La objetividad. Bueno, pues aquí tienes alguna idea. ¿Qué más? Yo creo que vamos a ver alguna más. Ya. Bueno, ya. ¿Vale? Esto es lo mismo, con la que hemos empezado. La semana que viene vemos alguna más, porque si no se hacen muy largas las sesiones. Pero este es el ejemplo, ¿vale? Con el mismo que hemos empezado. Intentad para esta semana enviarles, si os apetece, las mismas, corregidas o incluso algunas nuevas. Yo tengo muchas, ¿eh? De las que me habéis ido enviando. Haré otra selección y esto mismo que estamos haciendo hoy lo vamos a repetir durante 3 o 4 semanas. Que vayáis un poco entendiendo hasta que todas salgan bien. Salgan bien. Yo quiero algo así. Mi hijo llega tarde. Está claro. Eso me enfada. Está claro. Porque pienso que va a lo suyo. Y yo, sin embargo, lo que valoro es la amabilidad. Insisto. Yo tengo ese ejemplo de amabilidad en esas situaciones en las que me enfado porque mi hijo llega tarde. ¿Vale? ¿Cómo? Deja de alimentar esto. Deja de pelearte con esto. Zona de no control. Atenúa tu emoción. Zona de control. E intensifica tu amabilidad. Zona de control. ¿Vale? Deja de alimentar. Lo que no depende de ti, alimentas lo que sí depende de ti y con eso consigues influir en que esa situación seas más amable. ¿Vale? Esa le de esto. Y ya poco a poco iremos cambiando o influyendo en el comportamiento de los demás. Bueno, pues muchísimas gracias. Mañana lunes vamos a trabajar esto desde la meditación. ¿Vale? En el aula mañana trabajaremos de nuevo gestión emocional, ponerle nombre a los pensamientos, etcétera, etcétera. Es un trabajo clave, clave, clave. ¿Vale? Los que no estén en el aula, pues revisad algunas de las sesiones anteriores donde trabajábamos un poquito esta idea. Venga, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.